Todo fue y nada Nos pasan las mismas cosas Pero en distintos lados Será que es el mismo Dios El que nos dejó tirados Vamos a tomar helado O vamos por unos tragos Aunque estemos cerca O separados Te escribí, te llamé Lo intenté pero no contestabas Lo ignoraste pensando Que ya nada de esto importaba Pero te conozco bien Más de lo que vos sabes Y podríamos ser vulnerables Los dos a la vez Nos pasan las mismas cosas Pero en distintos lados Será que es el mismo Dios El que nos dejó tirados Vamos a tomar helado O vamos por unos tragos Aunque estemos cerca Nos separados Nos separados Nos pasan las mismas cosas Pero en distintos lados Será que es el mismo Dios El que nos dejó tirados Vamos a tomar helado O vamos por unos tragos Aunque estemos cerca Nos separados Un fuerte aplauso Por favor Bravo Muchas gracias Qué lindo Martu Sos una muñeca Es hermosa Es compositora Cantante Y además tiene dos perritas rescatadas Pero qué más Antes que nada Gracias por el espacio Antes le contaba A los chicos de producción Que se siente súper lindo Súper cálido Bueno y vos también Me decías que Cuando ya hay animales Ya el ambiente cambia Así que gracias por recibirme No, gracias a vos De verdad La verdad que estoy muy contenta Y me gusta Poder tener talentos Y que cuenten Y que muestren Lo que hacen Porque Hay tanto Y a veces con las redes sociales Gracias a las redes sociales Cuando uno utiliza Las redes sociales Bien está bueno Porque nos podemos Encontrar desde este lugar Total Así que me encanta Contame hace cuánto Estás con el canto Y bueno Con el canto En verdad Es que soy muy chiquita O sea Ya Desde no sé Cuando tenía 5 o 6 años Mi mamá nos ponía música Con mis hermanas Tengo 3 hermanas Somos 3 en total Wow Así que Siempre el arte Estuvo entre nosotras Mi papá nos llevaba Al colegio Nos ponía música Entonces ya se puede decir Que desde ahí Comenzaron esos inicios Los inicios Porque Bueno Siempre estaba cantando Tocando la guitarra Y bueno Que me dedico de manera profesional Hará 4 o 5 años Ponele Bien hace poquito Poquito Ay sí Si podés acercarte un poquito más al mic Genial Hace muy poquito Sí hace poquito Es verdad Porque Pasa volando Sí Aparte después Cuando Bueno Me dís la carrera de un artista Digamos Es una carrera larga La que hace un artista Creo que en cualquier rubro Pero particularmente La del artista Es una carrera larga Y hermosa Ay sí Entonces Sí sí Creo que Son pocos años Relativamente Que estoy en el ambiente Y te inspirás En En Alguien Porque viste que siempre uno te dice Ay me gusta ella Me gusta él Sí claro Mirá Tengo Se puede decir que Mis referentes de la música Fue toda la camada Viste De Charly García Espineta Porque bueno He crecido con ellos Mi padre Y mi mamá Y bueno Los escuchamos mucho en casa Pero ahora más reciente Bueno Crecí con Julieta Venegas Arilla Kiss Así que Ellas son Se puede decir que son Mis referentes Rihanna Bueno Bien Alcanzar Algún escenario como esos Y te representan Trabajás con alguna productora Sí Trabajo Bueno Le quiero mandar un saludo A Fran Que no sé si está mirando Pero seguramente que sí Fran Laría Que es mi manager Ah bien Sí Después Bueno Soy artista independiente Bien No estoy con ningún sello Sí trabajo con Distribución digital Que digamos Para que la gente entienda Claro Para que se entienda La distribución digital De un sencillo De una canción La realiza Determinada empresa En este caso Yo trabajo con una empresa La llamada GoGun Y es lo que hacen Ellos Agarran la canción Y te ayudan A justamente Distribuirla A las diferentes Plataformas digitales YouTube Estás en Spotify Estás en Spotify Y hoy vi un video En YouTube Exacto Sí, sí Tengo bastantes videos Ahí estamos bien Ah, y ese es el que vio Si te dejo sorda Decime Yo grito todo el tiempo Tengo que bajar el volumen Somos dos gritoras Me encanta Aparte cuando Este vienen con perros Trato como Bueno, igual China Ahora vamos a hablar de China Por supuesto A ver Ay, dejame escuchar un poquito Del video Dios Te digo que tenés como un aire a Timmy ¿Sí? Sí, ahí sí ¿No te lo han dicho antes? Ahí en el video estás re Timmy Puede ser, eh Me encanta Timmy Me encanta Pero me han comparado con Como con otras artistas quizás Con actrices Tipo Me han dicho me parezco a Salma Hayek Ojalá, gracias Sí, un aire también Ponele Ahí sí, ahí estás re Timmy ¿O no? Puede ser igual Ese lookete puede ser Sí Lo que pasa es que Es muy loco porque me gusta mucho Cambiar de looks ¿Visten? Yo nunca me vas a ver en un video Ay, no te cortes el pelo por favor Ya me parezco a mi mamá ¿Me lo estoy? No, no, no Pero tenés un pelazo Vos solamente tenés pelazo Sí, yo me lo corté ahora Pero siempre lo tuve acá Como la Yoconda Mi mamá no me dejaba cortar el pelo Por acá Vos, bueno Vos también con las nenas Y no, bueno Lo tenés divino Ay, sí, gracias Pero no te lo cortes Sí, soy re rulosa Sí No, no, tenés un pelo bárbaro Gracias Sí, lo tengo larguito Ahora me lo voy a dejar crecer Creo que en el verano No sé si aclarámelo por ahí Pero no No te lo tienes No, no Tampoco Sabes, cuando ya lleguemos Que tengamos canas Ahí vamos a arrancar Ahora todo natural ¿Viste? Así Sí, pero ahora me animé a los rulos Porque siempre como que me los O me los tapaba, ¿viste? O me ato el pelo Ahora, bueno, hay que Hay que dejar Total ¿Sabes cuántas quisieran tener tu pelo y con rulos? Me han dicho eso también Sí, obvio Obvio, es así Así que vos aprovechalo Y qué cara Vamos a aprovechar ¿Y ese video hace cuánto fue? El que vimos recién Mirá, el anterior Sí Ese video fue con Santi Cheli Que es una artista Le mando un saludo también, amigo Un artista muy reconocido de la industria Y fue ahora en febrero lo hicimos Ah, sí Fue bastante caserito también Hermoso Y este que están viendo No sé si la gente lo está viendo, ¿no? Sí, sí, la gente lo está viendo Ella coordina, ¿viste? Sí, me encanta, me encanta Igual es una artista Tiene que coordinar Amo Amo que coordinen Así no hablo solo yo, ¿viste? El loro No, pero está perfecto Ese video ¿Sabés qué pasó con ese tema? Tengo una historia A ver Lo que pasa es que Nosotros tenemos Determinados lanzamientos en el año, ¿viste? Y pasó que esta canción en particular Se pegó, ¿viste? Como decimos ahora En TikTok Y la tuvimos que sacar Y no teníamos nada No teníamos ni tapa Ni video Ni nada Y yo estaba de viaje Estaba ahí Estoy en Chapalmar Es un lugar que amo Con todo mi corazón Y me dijeron Che, Marto Hay que sacar esta canción Ok, listo ¿Qué hacemos? Tranqui, chicos Yo me encargo del video Y bueno Arriba el celular Así que Y bueno Nos pusimos Me puse a grabar ahí Todo eso Así con la Tipo Handicamp Sí Y bueno Además O sea Sos la creadora De contenido De tus videos Sí Y me gusta meterme En realidad En realidad Me gusta meterme En todo Como en los videos En el vestuario Sí Trato de tomar Todas las decisiones Que pueda Es que nunca va a haber Nadie mejor que vos Cuando es tu propia marca Exacto Totalmente Podés tener un montón De personas alrededor Que necesitas que te ayuden Pero tu mirada Siempre va a ser La más objetiva Porque es un producto tuyo Vos sos tu propia marca Exactamente Eso que decís Es muy importante E interesante Y también entender Que a veces Hay que delegar Viste Como decir Bueno Yo con todo no puedo Pero sí En la medida Que yo pueda seguir Metiéndome En los videos En Ya te digo En el vestuario En la puesta en escena Lo voy a seguir haciendo Me encanta Y las letras ¿La componés 100% vos? Sí Eso es increíble Eso es lo más lindo O sea Todo es muy importante Pero que vos Compongas tu propia música Creo que es otro nivel También Gracias Sí La verdad que Yo le diría Que es como Es como un diario íntimo Que yo tengo En donde Voy escribiendo Mis experiencias O las cosas Que me van pasando Y bueno Eso se transforma Después en una canción Y quizás No tomo tantas dimensiones O sea Digo Yo empiezo a escribir Y luego Se transforma En una canción Como que no estoy pensando En que bueno A ver ¿Qué voy a decir? No es como El proceso se da muy Natural Sí Y también me gusta Bueno Escribo poemas En verdad En verdad Estoy todo el día Escribiendo Porque me levanto Y intento Intento bajar información O qué va a pasar En el día Soy una persona Que manifiesta Muchas cosas También Que estoy Todo el tiempo En constante Búsqueda De las cosas Que quiero alcanzar O mis objetivos Entonces estoy todo el tiempo Escribiendo ¿Qué te gustaría alcanzar? Contanos algo Me imagino que muchas cosas Pero algo así como Que sea algo Que te llega mucho al alma Sí Yo creo que Yendo a lo concreto Me gustaría Un show grande Pero A nivel Tipo Gran Rex ¿Viste? Una cosa así Sí, obvio Eso Si me quiero poner Como un objetivo En concreto Pero después Soy una agradecida Y una bendecida Por todo lo que ha pasado Porque Yo te juro que Yo tengo un mapa de deseos En donde anoto las cosas Que quiero Que quiero alcanzar O bueno Sí Quiero alcanzar Sí, obvio Y se han cumplido muchas Entonces como que Estoy en un momento De no pedir tanto Sino que agradecer Ay, muy lindo Me encanta Bueno, y ahora vas a abrir Con Karim León Sí, eso le estaba contando A los chicos Ay, contanos Sí Bueno, vamos a abrir Con Lauta Que también le mando un saludo Que es un amigo Artista talentosísimo Que me invitó a ser parte De su show Entonces yo voy a Coriarlo a él También, bueno Vamos Tengo mi parte en el show Donde canto Me quedo sola En las canciones Ay, me muero Aparte en el Movistar Ahora voy a decir El PNT de Karim León Ya lo preparamos No tenemos chivo Ay, no puedo creer Vos entendés que yo Digo el chivo Y yo decía Este quién será Tengo que ir a verlo Ahora lo quiero ir a ver Porque aparte parece Que tiene un talento tremendo Sí, es muy talentoso Por eso Muy talentoso Es mexicano Sí, mexicano Me lo sé de memoria No, no lo digo Todas las semanas ¿Entendés? Guau, qué lindo Y qué casualidad, ¿no? Sí, por eso Sí, sí, sí Ya lo voy a decir Entonces ¿Lo tenemos preparado? Acá estamos Ella va a abrir Karim León Gente, no lo podemos creer Sí Este 22 de agosto En Argentina Se prepara para su primer cita Con Karim León En el Movistar Arena En el marco de su tour Boca Chueca 20-24 Pedí tus entradas En www.movistararena.com.ar Karim León Lo mejor del regional mexicano En el Movistar Arena Produce Leve Entertainment Qué lindo Vas a estar ahí El 22 ya Sí, voy a estar ahí ¿Cuánto es el 22? Hoy es 16 No, ya El jueves que viene Ay, por favor De hecho Sí, ayer arrancamos Con los ensayos Y de repente ¿Viste cuando? No sé si les pasa Pero cuando estás En una situación Yo soy una persona Que intento Mantenerme bastante presente Con lo que está pasando Pero a veces Lo que hago es como que Me miro de afuera No sé si lo estoy explicando bien No, sí, sí Como que me miro de afuera Y digo Che, tipo Estás ensayando Para Movistar Arena Claro O sea Digo Caer en la cuenta Caer en la cuenta de eso Es muy heavy O sea Ayer me pasó que Estaba ensayando Y fui al baño Y dije Che, estoy ensayando Para O sea Un show Van a ser 10.000 personas Wow Que más allá de que Obviamente que no No nos van a ver a nosotros Porque somos los teloneros Digamos Ellos se van a encontrar Como con una sorpresa Que vamos a hacer nosotros Es como muy fuerte Es una hermosa sorpresa Porque imaginate Que ahí se descubren Los artistas Todos empiezan Por el inicio Nadie abre Un Movistar Arena Así sin haber empezado Paso a paso Así que nada Debe ser increíble Aparte la energía Más de 10.000 personas La energía Vos imaginate Que este lugar Te da como una energía Re linda Imaginate el Movistar Arena Cuando estés ahí Con todas las luces Ay no Yo me muero No, no, no Me imagino Que te van a ir a ver Todas tu familia Tus amigos Todos Están todos invitados También Sí A que vengan Sí Obviamente van a estar todos Me encanta Me encanta cuando Hago algún show Algún concierto Que esté mi familia Ahí está la mami Yo quiero que sepan Que la mamá Es monísima Está ahí atrás Pero no podemos Ponchar a la mamá Dale, vení Un poquito Dale, mamá Ay no, no Y china Vení, vení Vení Ay sí Voy a agregar una ¿Querés que te dé una silla? Bueno Miren lo que es la mamá Y qué lindo Que está acompañada En todo Es muy importante Es muy importante más Gracias Es una genia Y sí, es re lindo Porque la familia Es súper importante En toda nuestra vida Obvio Es toda la familia Y mi madre La verdad que En todo este proceso En todo mi camino Bueno, de artista Me ha acompañado Del minuto cero Así que siempre Te lo digo al mar Se lo digo en vivo En todos lados No me hagan llorar Les pido por favor Me voy a deshidratar En este programa Hoy lloré todo el día Dios mío No te juro No, no, me emociono Porque yo amo la familia Y eso es lo más lindo ¿Sos familiares también? Hiper Sí Todos los fines de semana Me voy a dormir a lo de mi mamá Sí, no, me encanta Ayer comí con mi prima Ah, me encanta No, no, soy súper familiar ¿Tenés hermanos o...? Soy hija única Ah, bueno A mí me hubiese gustado ¿Tenés hermanos? Sí, bueno Y mis hermanos son mis amigos Mis amigas que voy buscando por la vida Claro, y los perros Sí, los animales Bueno, de paso Contame cómo llegó China Y tenés una pitbull Si tenemos fotitos No saben China es A ver, la podemos traer a China A ver Es una... Es un... Es mestiza con Sharpay Ay, no, no Ahí están las dos Ay, mire Ponchame a China Oh No, no, no Me muero Qué lindo que seas artista Y te gusten los animales Soy fanática de los animales O sea, a nivel De que mis amigas ya quizás No me bancan Igual yo entiendo también Que hay personas que por ahí Os les da un poco Les da miedo Quizás No sé si entiendo tanto A las personas Que no les gustan los animales Pero mis... Mis... Mis amigas a veces Vamos por la calle Y me dicen Martu, basta Pesada Que saludas a todo Y encima les hablo Con una voz extraña Viste, me miro Y dice Está loca Hola, Lesslie A ver, querés venir acá No es hermosa No, no es No, no, no ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cómo la rescataste? Bueno China La historia empezó Nosotros teníamos un labrador Luna Bueno Fallé, es mi perrita Y Nos manda Una amiga Patos Serafín Que es Le mando un beso Porque es rescatista también ella Le mando una foto a mamá Y le dice Tengo esta Sharpay Que se llama China No, ya nos había dicho Que se llamaba China No Ah, Micaela Micaela ¿Cómo le cambiaron el nombre? ¿Por qué hicieron eso? Le cambiamos el nombre Sí Y Bueno Tenía un año la perra Y Ya mamá La queremos La queremos La queremos Y bueno Hace 10 años Llegó a nuestra vida La rescató Esta amiga de mamá Y Literalmente De la casa de mi amiga Vino a A nuestra casa ¿Y les hiciste algún tema A ellos en algún momento? Bueno Si decís que no Lo tenés que hacer Por favor Sos bruja Porque sabés que Tengo en la cabeza Que mi próxima canción La quiero hacer a mis perras Ay por favor O encontrarle como una vuelta De que sea Que no sea explícito ¿Entendés? Que quizá parezca Que se le va a dar un amor El mejor amor del mundo El mejor amor del mundo Es que sí o sí Es que sí Bueno Y Yo he hecho un jingle Para pupis ¿Viste? Sí No, no pasa nada No pasa nada No, no Yo trabajo Ah, ok, ok Bueno Para una marca de Sí, para una marca de Porque no nos auspician Pero Claro Sí, sí Les mandamos un beso Bueno, sí Lo traje a colación Porque cuando me cae ese trabajo Me puse muy contenta Porque ya Que sea algo De trabajar con perros Ya me pone muy contenta Y sí Aparte Yo me imagino Que cuando Escribís las letras Que te salen desde el alma Y demás Si tenés que escribirle a los seres Que también son hermosos En tu vida Vas a llegar a tocar otro lado Total Y es muy lindo también Para difundir Porque vos pensás Que las personas que te eligen Te eligen por tu contenido Por lo que decís Y por lo que sentís Es así O sea, uno escucha a alguien Porque se siente identificado Con esa persona Total Y pensá que hay Más de 22 millones de animales De perros y gatos en Argentina Guau No sabía ese dato No puedo creerlo Es tremendo Entonces imagínate Los millones de personas Que te pueden llegar a escuchar Yo cada vez que subo Un ejemplo Un video Una foto Pongo Spotify Y busco temas de personas Que le canten a los animales Y los subo Y hay muy poco Así que sé pionera Hay muy poco Porque es hermoso Pero espectacular Sí Que de hecho ya Repito Ya la tenía en la cabeza ¿Viste? Pero bueno Que vos me lo hayas dicho Es una señal Así que No vamos a hacer Sí, porque hay muy poco Hay muy poco Y bueno Nos queremos Ay, me pasa muy rápido El programa Quiero que vuelvas De verdad Me encantaste Y te lo digo de corazón Muchas gracias O sea, sos una divina Aparte me podés hacer De co-conductora Esta chica es divina Yo te hago De co-conductora Por favor Ay, me encanta ¿Dónde tiro el seme? Sí, sí Ah Me encanta Me encanta Sí, sí La verdad que sí Y bueno Lo que pasa es que para ser artista Tenés que ser simpático Tenés que tener una luz Y se te nota una luz hermosa Porque estás logrando lo que querés Ay, muchas gracias Y vos también Son muy luminosas Ay, gracias Sí, yo estoy feliz Con los animales Encantada A mí se me Con los animales Y con las buenas personas Se me enubla toda Ya nos elevamos, ¿viste? Sí, sí, sí Más con esta luz ya Bueno ¿Querés despedirte con un tema? ¿Querés pido parar Mientras De la guitarra? Y mientras tanto Les quiero avisar Que mañana Sábado En National Geographic Van a ver mi serie A las 2 y 10 No se olviden No sé si tienen Bueno No puedo decir las marcas De las señales Pero lo buscan ahí en la guía Y lo van a encontrar Y después yo mis historias Les termino de decir Y los quiero mucho Y vamos a terminar con el tema Les voy a dejar después el link Para que puedan ver todo el programa Y gracias por acompañarnos De verdad De todo corazón Y si Dios quiere Nos vemos el jueves A las 4 de la tarde Ya han pasado nueve inviernos Ya me puse a pensar Que si esta noche volvías Yo a ti no te soltaría Ya inventé miles de excusas Para volverte a soñar Aunque mi mente no quiera No te puedo olvidar Hay amor que no quiera Todos mis recuerdos son con vos Después de que te llevas Todas las ganas De despertar conmigo La puerta se cerró a la mano Pero a la noche yo te esperaba Ahora ya será No, Dios No vas a volver Y las noches son más frías Pero en mi habitación Tu perfume está guardado En el medio del colchón Si tú quieres algo un día Llámame para charlar De las cosas que no hicimos Por ponernos a brillar Hay amor lo que no quiera Todos mis recuerdos son con vos Después de que te llevas Todas las ganas De despertar conmigo La puerta se cerró a la mano Pero a la noche yo te esperaba Ahora ya sé No, que vos no vas a volver ¡Bravo! ¡Hasta el jueves que viene! ¡Los quiero! ¡Ay, te tenéis!